Hola, soy JBJ y os espero todos los domingos de 6 a 7 de la tarde, aquí, en Terapia Musical. Muy buenas, soy TheBigOne, os espero todos los sábados de 1 a 2 en Premium Hardcore. Hola, soy Johan Piel, nos escuchamos todos los lunes de 9 a 11 de anoche en mis episodios a Esteto Hard en Camel Radio. ¡Que no se te olvide! Camel Radio. Muy buenas, se presenta un servidor, soy DJ Cañas y recuerda que me podrás seguir todos los sábados de 7 a 8 de la tarde. Ya lo sabes, sonido vátilos. Camel Radio. Hola amigos, ¿qué tal? Soy DJ Now y te espero todos los jueves de 9 a 11 en Esto se mueve. Soy DJ Pasta y podréis escucharme de 9 a 11 en Esto se mueve. Camel Radio. Soy DJ Korni y aquí estoy buscando música para la nueva temporada de Destination Transfer. Recuerda, todos los lunes de 8 a 9 en Camel Radio. Camel Radio. ¡Yep! Camel Radio. Coño, tío, ¿qué estás viendo? Lo de Camel Radio, eso. ¿Qué ha salido? ¿Qué están haciendo? Sí, vídeos de streaming. ¿Vídeos en directo? Vídeos en directo, exacto. Pues lo están liando parda, ¿eh? Ahí las dos. Ahí las dos. ¿Nos apuntamos? Pues es que miralos, ¿eh? Pues venga, va. Llama junto. Venga, los viernes va bien. Pero viernes sí, viernes no, cada 15 días. Venga, vale. Horario, horario. ¿Qué hora tenemos? 6, 7 y media. 6, 7 y media. Una hora y media yo lo veo bien. Venga, pues. Pues ahí estaremos. Verdad, tú no es que sí. Pero ya mal. Ah, sí, es verdad. ¿Verdad, Adriken? Sí, 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 sí. ¿Verdad, Adriken de la Prepúsculo? Venga, va, seguro. Venga, va. Esta semana con Adriken en The Red Tunnel Music. Camel Radio al turno con The Red Tunnel Music. ¡Esta es Camel Radio! Soy Xavi S y os espero todos los viernes aquí en Hard World Music, en Camel Radio. ¡Cabel Radio! Soy DJ Grillo Akagel Sainbol y os espero cada viernes de 7 y media a 9 para escucharme en mi programa Music & Soul en Camel Radio. ¡Cabel Radio! ¡Hey, familia! Lo estabas esperando y lo sabes. Un servidor, DJ Grillo, nuevo programa de Hardcore History, último sábado de cada mes, de 8 a 10 en Camel Radio. ¡Cabel Radio! ¡Cabel Radio! Black 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 Black